Confirma Secretaría de Marina el abatimiento de 12 miembros del cártel de los Beltrán Leiva, entre ellos el H-2, líder de dicha organización criminal. Procuraduría General de la República informa que tras la investigación que realizó la visitaduría general sobre el caso Ayotzinapa, se analizará interponer un procedimiento administrativo en contra de Tomás Cerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, por presuntas irregularidades en las indagatorias. Insensato y absurdo que Isabel Miranda de Wallace marche el mismo día que Vibra México, opina María Elena Morera, presidenta de la Asociación Civil Ciudadanos por una causa en común. Asegura embajador de Canadá en México, Pierre Alarí, que si Estados Unidos se sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, su país mantendrá el acuerdo con México y se volvería una relación bilateral. Bolsa Mexicana de Valores abre la jornada con ganancia de 0.41% tras el alza en la tasa de referencia del Banco de México, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.